¿Dónde está? Sigue, sigue. Video. Siendo las 7.36 estamos descargando las cosas. Se llegó la señora Genoveva. Estamos a descargar las cosas. Ahí está la señora Genoveva. Entrando a la municipalidad de San Mateo VIII. A la izquierda. Y ese es el ambiente que estamos teniendo para las cosas. Y nos vamos a pasar a la noche. Está muy largo. Pero voy a poner un poquito de orden en esta parte de acá.